El era el querido profesor, causante de ilusiones a granel. Ella era la más triste, la más sola, entre sus admiradoras, pero de todas ellas la más fiel. En los recreos lo iba a buscar, callaba como un cuento sin contar. Él siempre la miraba como a nada, una más de la bandada, a otra paloma de su palomar. Ella lo miraba y parecía, que llena de súplicas decía. Abrázame, que quiero ver el sol, como lo ven los que tienen una ilusión. Abrázame, que quiero ver el mundo, como lo ven los que conocen el amor. Abrázame, que quiero conocer, como sonríe y canta la felicidad. Abrázame, porque quiero saber, si yo también tengo el derecho de soñar. Él era el querido profesor, indiferente a veces, hasta hostil. Pero la más humilde del colegio, se robó todos sus besos. En una tarde oscura, el mes de abril, ya su corazón no resistía, aquella mirada que decía. Abrázame, que quiero ver el sol, como lo ven los que tienen una ilusión. Abrázame, que quiero ver el sol, como lo ven los que conocen el amor. Abrázame, que quiero conocer, como sonríe y canta la felicidad. Abrázame, porque quiero saber, si yo también tengo el derecho de soñar. Abrázame, que quiero ver el sol, como lo ven los que conocen el amor. Abrázame, que quiero ver. Abrázame, que quiero ver el sol. Abrázame, que quiero ver el sol. Abr wuslength, abatame, que queremos ver... Abrázame, que quiero ver, abatame y sinab Соñar. Gracias.